Dejad que los niños vengan a mí Pero todavía no se dice feliz año No, 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 ¿qué tal que empezar a decir feliz año si ya algunos están en Navidad y todavía no es Navidad? No, 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 pero es un nuevo año en la liturgia y empieza el tiempo del Adviento ¿Qué qué? Juanca, no se dice que qué ¿El tiempo de cómo os dijiste? El tiempo del Adviento ¿Del Adviento? Sí, el tiempo de Adviento Es la espera del Señor, de la venida del Señor Es la preparación no sólo para Navidad sino para la segunda venida Tiempo de Adviento, tiempo de esperanza para prepararnos a la venida del Señor Oigamos entonces la palabra que nos dirige hoy el Señor en el Evangelio Escuchemos en silencio y con atención Del Santo Evangelio San Cruz a Lucas Habrán señales en el Sol, en la Luna y en las estrellas Y en la Tierra las naciones estarán confusas Y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas La gente se desmayará de miedo al pensar lo que le va a suceder al mundo Pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria Cuando comience a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza Porque muy pronto serán liberados Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida Para que aquel día no caigan sobre ustedes como una trampa Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra Estén ustedes preparados Oren en todo tiempo Para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder Y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús A ver, Juanca Gloria a ti, Señor Jesús Hola, Juanca, ¿y qué te pasa? ¿Qué? ¿De qué? Pues, ¿por qué te pusiste esa cachucha? ¿Tú no la tenías ahora? Es que, es que tengo miedo ¿Cómo así? ¿De qué? ¿Miedo por qué? ¿Y qué tiene que ver con la cachucha? Pues miedo de que se caiga el cielo encima ¿El cielo encima? No te burles, tío Se puede caer el cielo ¿Oíste el Evangelio que dijo eso? Ah, lo que acabamos de oír Del fin del mundo Sí, sí Que tal que se nos caiga el cielo Y... Uy, no, qué susto Me escondo Me escondo Mira, Juanca Algunos pueden asustarse con esos textos del Evangelio Sí, yo me asusté Porque se va a caer el fin del mundo ¿Cuándo va a ser? Este diciembre Como lo dicen los mayas, ¿no? Sí, el... ¿El qué? El 21 Ah, sí El 21 ¿Y qué tal que sí? ¿Qué tal que sea cierto? No, Juanca Mira, nadie sabe el día ni la hora Y además Cuando el Evangelio nos habla De que el... Si el todo temblará Y el cielo se caerá Y todo eso El mismo Jesús dice Cuando empiece a suceder esto Cuando empiece a suceder eso Esconderse todos No, 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 no ¿Qué tiene que ver? Espera, escucha Oye, pone atención El Evangelio se escribió para esos primeros cristianos que estaban siendo perseguidos Jesús había hablado del fin del mundo Que todo se iba a acabar Porque eso es evidente Porque todo esto es material Es terreno Es pasajero Y él nos viene a hablar del reino de Dios que empieza aquí Pero que termina en el cielo Bueno, sí Y entonces Para que estos primeros cristianos No se asustaran No se angustiaran Porque era como si se les viniera el cielo encima Todos Todos los perseguían Los castigaban Cuando menos se esperaban Llegaban y los cogían presos Cuando menos se imaginaban Y estaban más tranquilos Los atacaban Entonces Él les dice Cuando empiece eso Hay que tener valentía Levantarse Pararse derecho Alzar la cabeza Se acerca a la liberación No entiendo todavía Mira El que no tiene fe El que no cree en Dios Ni espera el reino de Dios Piensa que todo se acaba Y es el desastre Y ya no hay nada más Ah, eso sí lo entiendo Yo creo que cuando muero Me voy para el cielo Eso Entonces Si cuando te mueres Te vas para el cielo Pues Te llenas de alegría Pero yo no me quiero morir Ah bueno Yo tampoco me quiero morir todavía Pero cuando nos toque Cuando se acerque Todo eso Cuando se caiga Cuando nos volvamos Polvo Y toda esta carne Y todo esto Se desbarate Nos espera el premio El premio en el cielo Pero todavía no Bueno sí Pero no se va a caer el cielo Ni nada Eso es una manera De explicar Y una manera De hablar Que todo se va a terminar Y que debemos estar preparados Pero alegres ¿Y entonces no da miedo? Pues da miedo Si uno no está preparado Tal vez sí Pero como nosotros Estamos preparados Y esperamos al Señor Estamos alegres ¿Y entonces el adviento Es eso? Ah ¿Te acuerdas De lo que dijimos al comienzo? Sí El adviento Es prepararse Para la venida Señor Te felicito Muy bien ¿Y entonces el cielo No se cae? No, no, no Se puede caer de pronto Que un pájaro pase Y ¡Uy no! ¡Qué cagada! ¡Adiós! Esas palabras no se dicen ¡Chao! ¡Adiós! ¡Grucero! Dejad que los niños vengan a mí